Mucho y grande Perdón Acabamos de pensar mucho Chicos, me habéis pervertido muchísimo la mente Me habéis pervertido muchísimo la mente Esto es vuestra culpa Que si 5 te lo meto, que 13 me lo agarras con la mano Que si calle, que si no sé qué, que si no sé cuántos Y ahora Ahora leo cosas y pienso cosas Ay Ay Dios mío ¿De qué ha pasado nada, Helen? Nada Soy una pervertida